Hola, mi nombre es Daniel Espinosa. Hoy les voy a hablar un poco de, obviamente, pandas, multiprocesing, python, y un poco lo que estamos haciendo en Ubayon. Básicamente es contarles un poco la experiencia que tuvimos armando un nuevo pipeline, y cómo ocupamos pandas y multiprocesing para hacer este procesamiento un poco más rápido y escalable. Un poco de lo que es Ubayon. Ubayon es una compañía americana, tiene sede en Santiago y aquí en La Plata. Yo vengo de Santiago. Y lo que hacemos, básicamente, tenemos como un chiste interno que nosotros tenemos, nosotros estamos orientados al put by mail business, es decir, bandamos S por correo. Un poco lo que hacemos cuando ustedes tienen algún problema que tienen que hacerse un examen de S, Entonces, como que el flujo natural es tomar una muestra, enviar a un laboratorio, y el laboratorio lo que hace es poner las muestras en una cápsula de Petri, y ver visualmente cuáles son las bacterias que están buscando. Ubayon rompe un poco este esquema, porque en primer lugar, la empresa manda un kit donde tú te puedes hacer, puedes tomarte unas muestras de nuestros tres productos. Son dos productos clínicos, un producto masivo, Smart God, Smart Jane. Smart God es para ver todo lo que es el microbioma intestinal. Smart Jane es el microbioma que hay en la vagina de la mujer junto, y para poder ver si tiene o no BPH. Y el otro producto es Explorer, que es un producto parecido a Smart God, pero no es clínico, es decir, no tiene un respaldo médico atrás. Entonces, un poco esto es lo que se hace a través de marketing, y lo que hacemos técnicamente, que es, nosotros procesamos ADN, ya, este, el flujo termina con las muestras llegando al laboratorio que está en San Francisco, se ponen en lo que nosotros llamamos una máquina mágica, que transforma esas muestras en un archivo de texto que son ADN. Esto significa que nosotros procesamos muchos archivos, que tienen muchos, pero muchos caracteres, por suerte son solamente los caracteres asociados al ADN, y, generalmente, manejamos unos 400 millones de filas. ¿Qué sucede cuando tenemos este viejo pipeline en la empresa? La empresa es una empresa altamente científica, que tiene un componente de investigación muy importante. Cuando esta empresa empieza, está basada más que todo en el conocimiento informático, y estas son las personas que hicieron ese primer pipeline. Y, como toda empresa que va creciendo, se van arrastrando algunas de las técnicas. Una de esas era que uno de los pipelines estaba en un tiempo de procesamiento aproximadamente entre 1 y 3 días, es decir, 72 horas procesando. Era difícil de escalar, había muchos problemas de memoria. Si el pipeline tenía algún tipo de falla en cualquier stage, no había forma de regresarlo y volver a partir ese stage. Es decir, se perdían los 3 días de procesamiento. Y el codebase era difícil de hacerle un proof. El equipo de Data Engineer, se dio unas metas de crear un nuevo pipeline. Y ese nuevo pipeline que queríamos que fuese fácil de leer, que fuese fácilmente escalable, que fuese confiable, que fuese muy fácil de poner nuevos pasos, nuevos features. Y que tuviese test. Y empezamos con lo que siempre es un poco más difícil, al inicio de un nuevo proyecto, que es seleccionar la herramienta adecuada. Empezamos, obviamente, con las herramientas de Big Data, Apache Spark y Dask. Los primeros pasos que dimos con Spark, nos dimos cuenta de algo muy importante, que era que Spark es básicamente un framework distribuido. Y nuestra arquitectura no es necesariamente de tener siempre una arquitectura distribuida esperando a procesar datos. Nosotros nos manejamos más que todo por una infraestructura volátil. Es decir, a cada momento que necesitamos datos, levantamos infraestructura, se procesa y muere esa infraestructura. No necesitamos siempre tener un clúster, Spark, siempre consumiendo recursos que son bien caros. Luego, desechamos Spark y empezamos a trabajar con Dask. Básicamente, Dask no es más allá que son múltiples data frames de Pandas. Pandas, no es más allá que una estructura de datos que siempre en el mundo de Big Data se escucha mucho que son data frames. Nos dimos cuenta, a medida que íbamos desarrollando el pipeline, que era lento. Empezamos a preguntarnos por qué era lento. Teníamos procesamiento de los archivos que estaban tardando más de una hora, cuando no deberían tardar mucho más de eso. Otros pasos del procesamiento estaban por las 12 horas y empezamos a preguntarnos qué estaba pasando, por qué. Empezamos a leer, luego nos dimos cuenta que no leímos algo muy importante que estaba en la misma documentación de Dask. Y Dask te dice, si tú no estás manejando un terabyte, si no manejas más de un terabyte, no ocupes ni siquiera Spark ni Dask. Ellos mismos te dicen, aquí es donde tú dices, yo tengo que poder conocer cuál es la cantidad de data que yo manejo y para eso yo selecciono la herramienta adecuada. Nosotros manejamos aproximadamente por lote entre 100 y 500 gigas. No llegamos todavía a lo que ellos nos estaban pidiendo. Y ese overhead era la lentitud que nos estaba presentando. Nos dimos cuenta que eso estaba triste y empezamos a simplificarnos y ocupar solamente Pandas. Pandas, como les dije, es básicamente una librería que te provee DataFrames, que no es más allá que una especie de tabla gigante donde le haces muchas operaciones. Filtrar, sumar columnas, crear nuevas columnas. Y con eso, luego de todo ese procesamiento, guardarlos en base de datos, hacer cualquier cosa con esa información que ya procesaste. Entonces, como les dije, nuestra data está entre 100 gigas y 500 gigas y no nos permitía ocupar realmente todo el poder de las herramientas tipo DAS y Spark. Entonces, nos dimos cuenta de algo. ¿Con qué estamos procesando? Estamos procesando con instancias de Amazon de 160 gigas de RAM y 40 cores. Entonces, nos dimos cuenta que la RAM no era un problema, sino el problema estaba enfocado en el procesamiento. Luego, también viendo cuáles eran los problemas que estábamos presentando con Lentitude, nos topamos con el Heal de Python, que es el Global Interpreted Log, que básicamente es una implementación de cómo fue hecho el lenguaje. O sea, todo el lenguaje está hecho en otro lenguaje, en este caso C. y la parte que maneja la memoria de Python, que está hecha en la distribución más conocida, que es la que todos ocupamos, que es Cpython, no es thread safe. Por lo tanto, así como nosotros podemos ver de que Python tiene una librería para el uso de threads, es decir, procesos ligeros que comparten memoria, esto, si se ocupa la distribución más conocida, no se puede sacar provecho porque el Global Interpreted Log de Python va a poner a procesar siempre un solo thread a la vez. Entonces, si tú tienes 40 cores, no vas a poder procesar los 40 cores con 40 threads de Python. Entonces, ahí tuvimos una decisión importante que tomar. Cambiamos para, por ejemplo, utilizar Python con la máquina virtual de Java o nos quedábamos con Python y nos íbamos con multiprocesing, es decir, forcare procesos porque nos dimos cuenta que la RAM no era el problema. Entonces, también nos preguntamos en el proceso por qué Python es ampliamente usado, sobre todo en el ámbito científico. Ubiom es una empresa que tiene muy alto contenido científico y nos preguntamos por qué. ¿Cómo hace, por ejemplo, NumPy? No sé si conocen NumPy, tiene arrays que trabajan muy, muy rápido. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué tiene NumPy de especial? Nos dimos cuenta que NumPy la mayoría de las cosas que hace que son muy, pero muy rápidas no están escritas en Python, son binarios escritos en C. Entonces, nos dijimos, ah, vamos a seguir el camino que NumPy nos ilumina. Entonces, paramos y dijimos, bueno, ¿qué tipo de fórmula mágica podemos ocupar para construir este nuevo pipeline? En primer lugar, ya sabíamos que no podíamos usar memoria compartida, que necesitábamos ocupar multiprocesing. Entonces, nos dimos cuenta de que al no ser la RAM un problema, ocupamos multiprocesing. Luego, nos dimos cuenta de que podíamos mover muchas partes del procesamiento de nuestro pipeline a binarios hechos en C con la librería Cyton que se pueden importar. ¿Cómo hace NumPy? Entonces, esto nos dio como que el camino, es decir, por supuesto, esto no fue como que una mesa donde estábamos hablando de cómo se podía o no hacer. esto fue luego darnos muchos golpes de darnos con muchos errores no de perder sino de invertir mucho tiempo con data real porque cuando uno trabaja con digamos big data muchos gigas tú tienes en tu máquina un archivo de prueba de 10 megas entonces tú lo pruebas y dices ah mira esto con 10 megas no sé fueron 5 minutos y te haces pones a sacar cálculos lineales que no están para nada bien y cuando tomas un input real de 100 gigas está la máquina pensando durante dos días y tú dices vamos a tener que matar esto porque este no es el camino entonces previendo eso y luego darnos muchos golpes pudimos como que hallar la fórmula para lo que nosotros necesitábamos recuerden que como le dije nosotros procesamos ADN ADN no es más allá que es un archivo de texto o mucho archivo de texto que tiene muchos caracteres entonces el input de eso de poder leer un archivo lleno de letras consecutivas que es muy muy grande tenía que ser como el foco y el objetivo de la mejora tanto leer escribir y parciar y entre una de digamos de las mejoras que se hizo fue mover una se creó una librería que se llama MovionFascune no no está no es open source es interna pero básicamente nos dimos cuenta que con la data real que son aproximadamente cada batch de procesamiento nosotros son aproximadamente unos 3.500 archivos con 400 millones de líneas creamos esta librería que ocupa C++ para leer el archivo parciar el archivo leerlo y lo que hace luego de este proceso que lo que hicimos fue esta librería vive y se ejecuta en cada uno en cada proceso de multiprocesing que levantamos entonces se levantan cuatro 40 procesos que tienen esta librería de MovionFascune que se ejecuta fuera del ámbito de Python y pudimos agarrar y tomar y procesar todos esos archivos en menos de 10 minutos ya eso fue un una mejora muy muy importante ¿por qué? ¿por qué tuvimos que hacer estas cosas? porque a medida que se lanzan nuevos productos en la compañía nos dimos cuenta que también el input iba creciendo entonces si no tomamos una decisión importante de empezar a hacer el paseo de los archivos mucho más rápido íbamos a digamos los objetivos que nos habíamos planteado en un principio no iban a ser necesariamente satisfechos luego de esto pudimos construir el pipeline el pipeline bajó bastante pero nos dimos cuenta que en este tipo de construcción era muy importante entonces conocer qué es lo que tú te encuentras es decir conocer el lenguaje con el que tú estás trabajando en este caso tuvimos que ver mucho el tema del intérprete el global intérprete log de python luego nos dimos cuenta de que seleccionar la herramienta adecuada para el trabajo es muy importante ¿por qué? porque en el mundo en general por lo menos aquí de la parte del backend en python no tenemos ese problema como pasa en javascript que a cada 24 horas hay un framework nuevo y si empezaste a ocuparlo al otro día hay uno nuevo entonces con ese como espacio de tiempo que siempre tenemos en la parte de backend pudimos sentarnos y decir no vamos a mirar cuántas estrellas de github tiene este framework no vamos a ver quién lo está ocupando o quién no lo o si quién lo está ocupando sino poder sentarnos y ver cuál era la herramienta adecuada para nosotros y la sorpresa que nos llevamos como que en la conclusión de esto fue que no necesariamente fue un framework lo que terminamos eligiendo y que nos dio la capacidad de procesar los datos mucho más rápido realmente fue dos librerías sumamente conocidas dos librerías sumamente usadas y que la combinación de estas nos dio el resultado que estábamos esperando me preguntan siempre es por qué DASC si hace prácticamente lo mismo nos resulta más lento el detalle es que DASC en la forma en como paraleliza los pandas data frame y como maneja la memoria tiene un overhead que a medida que no está fijado para datos muy muy grandes pues vas a perder mucho tiempo de procesamiento entonces también nos dimos cuenta de que por ejemplo pudimos bajar en promedio el tiempo de procesamiento del pipeline de 24 horas a solamente 4 horas entonces eso fue una victoria importante para el equipo y eso fue como el punto de partida para hacer muchas mejoras para hacer inclusive frameworks propios porque cuando se trabaja en la parte del backend y se trabaja en web siempre hay muchas opciones aquí lo están hablando está Django está Flash pero cuando tú trabajas con muchos datos te das cuenta de que por ejemplo el tema de por ejemplo el tema de el manejo de base de datos nosotros fuimos eliminando cosas y regresando un poco como a la prehistoria nosotros no ocupamos frameworks para el manejo de base de datos todos hacemos SQL con una librería interna que simplemente hace queries en transacciones ¿por qué? porque el manejo de los pools por ejemplo de conexiones que tiene SQL Alchemy nos estaba dando muchos problemas lo quitamos e hicimos herramientas internas que fuesen mucho más sencillas de lo que te provee un framework entonces con todo lo que aprendimos pudimos generar este nuevo pipeline fue bastante bueno y ha ayudado mucho a los nuevos productos de la compañía bueno si tienen alguna pregunta por cuestiones de NDA no se no puedo mostrar código sino más bien decirles que fue lo que hicimos a grandes rasgos pero si tienen alguna comentario alguna duda por favor ¿Has probado con alguna otra herramienta como Spark? ¿Perdó? ¿Has probado con alguna herramienta como Spark? Sí o sea como al principio está diciendo nosotros empezamos probamos Spark pero no era lo que nos calzaba porque es una arquitectura que está distribuida y nuestra arquitectura o como nosotros ocupamos no necesariamente necesitamos siempre un clúster disponible necesitamos más que todo es como más on demand entonces pudiésemos estar malgastando recursos con Spark ¿Otra pregunta? entonces el primero que hicieron fue leer los archivos en C y llevar esos datos a la frente de Pandas sí básicamente lo que hicimos nosotros fue desechar cualquier tipo de framework y ir a lo básico entender qué es lo que sucedía con el Global Interpreter de Python y tener librerías nosotros en la compañía tenemos muchas librerías que hacen trabajos muy pequeños entonces en este caso se creó una para la lectura de los archivos el parseo y lo que hace esta librería es ocupando las herramientas que posee Cytone lo lee todo en C++ y lo deja disponible en un data frame de Pandas y a partir de ahí viene todo el proceso de lo que es el procesamiento de estos data frames en cada proceso porque luego espineamos cada proceso en un core y se procesa luego después se escribe la base de datos y listo ¿hay pasaje de tipo de datos de C a PyObject o eso con Pandas pueden mantenerlo sin hacer transformaciones? de todas formas no lo escuché si hay algún tipo de si hay transformaciones en los tipos de datos de C a Pandas realmente la pregunta es que si hay transformación del tipo de datos la librería lo que hace es que toma los datos en C ocupa los datos en C y luego con las herramientas que te provee el Cytone se dejan en los tipos de datos de Python y con eso se guarda en en Pandas ya o sea se ocupa es la librería de Cytone no no porque esa parte también está hecha en C ese es el detalle que mientras esté en el ámbito C es bueno ¿por qué era necesario bajar el tiempo de conocimiento? ¿por qué era necesario? a nivel de negocio ¿qué complicaciones gustaría que estará en 4 horas cada todo el país? ¿por qué teníamos que bajar el tiempo? porque hay un costo a sociedad que es muy importante nosotros ocupamos máquinas que no son nada baratas son máquinas que cuestan entre 1 y 3 dólares la hora y no usamos una sola usamos de repente a veces 50 a veces 70 entonces imagínate tener durante 3 días 20 de estas máquinas prendidas el costo era bastante importante además también por supuesto el tema económico el tema del turn around time es decir ¿en cuánto tiempo yo te entrego los resultados? ¿por qué? porque si tú mandas el proceso funciona solamente en los Estados Unidos te llega un kit te toman las muestras los envías al laboratorio y ahí empiezan diferentes overhead de tiempo el tiempo que tarda de llegar al laboratorio el tiempo que los técnicos del laboratorio hacen su trabajo y eventualmente el tiempo de procesamiento ya teniendo 3 días es bastante importante porque después como bueno como cualquier proceso mejora el turn around time es muy importante entonces ese fue el primer objetivo bajar el turn around time y por supuesto bajar los tiempos y el costo ¿y el tiempo digamos de que pasaron de 24 horas a 6 horas ¿cuánto fue? ¿cuánto fue? el tiempo de desarrollo que de construir este nuevo pipeline fue aproximadamente dos meses casi tres meses porque nuestros procesos digamos no son en la empresa hay un pipeline también de producción porque nosotros como ingenieros podemos hacer las cosas más rápidas y mejor que fue lo que hicimos pero no necesariamente entendemos o podemos dar las ideas de cómo hacer lo que estamos haciendo porque esto básicamente el proceso del pipeline es buscar ADN pero eso no es como te lo estoy diciendo es este ADN se parece entonces dos bacterias son iguales no son iguales el proceso es mucho más complicado porque antes viene un proceso de desarrollo de parte de los informáticos a nosotros nos dan como un pipeline modelo y eso lo tenemos que mejorar para poder llevarlo a producción son archivos FASCU la pregunta es en qué formato viene la secuencia son los archivos FASCU del secuenciador salen realmente unos archivos que se llaman BCL hay un proceso que se llama BCL TOFASCU que genera unos archivos de texto que tienen no son archivos tipo CSV sino que cada cuatro líneas es una fila entonces eso también agregó complejidad a la hora de programar lo que lee porque no es leer una línea y dividirla en cuatro es leer cada cuatro líneas es una fila por eso te preguntaba mucho archivo FASTA y o cada tipo de archivos que hay si nosotros es el FASCU no se si lo conoce allá ese es el que nosotros ocupamos en ingeniería multiprocesing es una librería utilizar para la concurrencia de las tareas y eso imagino que al menos de la mejor partida crea mucho la utilización de RAM claro lo el 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 ocupar multiprocesing y tener copias de procesos lo importante fue aquí que cada proceso no ocupaba mucha RAM es decir como fue programado y lo que nosotros se lo delegamos a Python ya sabíamos que ese proceso no iba a ocupar mucha memoria ya sabíamos de que no iba a haber un overflow necesariamente por supuesto tuvimos pero se arreglaron pero ese no fue el mayor problema ¿ya? gracias muchas gracias aplausos